Otra vez Julio Reyes Tu diamante El pasado es pasado, ya me siento cansado De tanto que me viene a reclamar Lo que no fue en tu año, que no te hagas daño Por favor, ya pongas un stop Ya déjame tranquilo, me siento deprimido No hay un día que no vengas a pelear Cuando salgo de la casa, siento paz en el alma Me siento tan tranquilo, que no quiero regresar Ay, ay, ay Ay, mami, perdóname Tú no eres así Cada ser humano tiene un pasado oscuro Que ni a su almohada le quisiera contar Ya yo no tengo tiempo para perder el tiempo El tiempo es muy valioso y no vuelve hacia atrás Olvida el pasado, ya me siento cansado Tú no piensas cambiar, lo mejor es terminar Y me voy Y me voy Y me voy Es que me voy Por Tóxica Julio Reyes Tu diamante Púnchalo, púnchalo Orlando Vaz Púnchalo Púnchalo children Gracias por ver el video